¿En qué grado vas en la escuela? Ahora mismo voy a sexto, ya el año que viene iré a primero de eso. ¡Qué padre! ¿Te gusta la escuela? Sí, mucho. ¡Mucho, gente! ¡Sí! ¡Muy buena! ¡Guau! ¿Cuál es tu, cómo se diría, tu favorita clase? Creo que matemáticas. ¡Te veras! ¡Guau! Eso significa que eres muy inteligente. ¡Ay, guau, Rubí! ¡Guau! ¿Y tienes muchos amiguitos y amiguitas? Sí, tengo muchos. Sí. Fíjate que tú fuiste una de las razones más grandes por las que quería comunicarme con tu papi, porque todos en las redes sociales se preguntan, ¿dónde está Rubí? Y todos queremos ver a Rubí, esa niña tan linda desde chiquitita. ¡Sí! Te da pena como que todos...